América Latina alcanzó el índice más bajo de piratería de los últimos 10 años. De acuerdo al estudio global anual de IDC sobre las tasas de piratería entre los usuarios de computadoras de todo tipo de marcas, la región presenta 59% de instalación de software no genuino. Para el informe, se encuestaron a 22.000 consumidores y usuarios empresariales y más de 2.000 gerentes de TI. La tendencia apunta a que el motivo principal para no utilizar software sin licencia es el riesgo de amenazas a la seguridad causado por malware, así como las intromisiones de hackers y la pérdida de datos. Echando un vistazo a América Latina, en el caso de Chile, la piratería de software cayó a 59%, lo que corresponde al nivel más bajo en sus últimos 10 años, ya que para 2009 este indicador llegó a 67%. México, con 54%, ha logrado acumular una reducción de 11 puntos porcentuales en el uso de programas ilegales desde el año 2005. Por su parte, en Colombia, el índice de software instalado sin la debida licencia fue de 52%, un punto porcentual menos comparado con 2011. A pesar de las preocupaciones sobre la seguridad, 69% de los programas de software en Argentina son ilegales. Apartando las leyes antipiratería, son los consumidores de la región quienes deben tomar conciencia sobre la descarga o compra de software pirata que los expone a malware y puede conducirlos al robo de identidad, a la pérdida de datos o a fallas de las computadoras.